Si llegaste al canal indicado, en este vídeo te voy a enseñar cómo encontrar información científica en internet. Hola, mi nombre es Fabián Martínez de Calímaco Digital, el único canal de bibliotecología que te enseña cómo encontrar información científica en internet. En este vídeo de hoy, lo que te voy a enseñar son 7 recursos súper valiosos que nadie más te está mostrando en internet. El primer recurso es Cielo. Este se ha convertido ya en un clásico de los investigadores, ya que nos permite encontrar diferentes artículos científicos de forma completamente gratuita. Pícale aquí encima en la tarjeta si no sabes cómo usar Cielo. Yo te explico en esta tarjetita de aquí encima. Cielo es una biblioteca online de revistas científicas. Aquí lo que tú vas a poder encontrar son cientos y miles de artículos relacionados con ciencias sociales y humanidades. El segundo recurso es Redalic. Dice en su página que es un sistema de indización que integra a su índice revistas de alta calidad científica y éstas te va a dar acceso de forma completamente gratuita porque tienen la insignia del Open Access. Esto quiere decir que ellos velan por el acceso a la información científica de forma completamente abierta. Si no sabes cómo utilizar Redalic y no sabes cómo hacer búsquedas en Redalic, yo te enseño. Te dejo un otro vídeo por aquí encima donde te explico paso a paso cómo ingresar, cómo descargar archivos y cómo citarlos en formato APA. El tercero, repositorios académicos institucionales. Hay muchos repositorios académicos. Puedes buscarlos de la siguiente forma. Puedes irte a Google y poner repositorio y pones aquí la universidad que sea de tu interés. Yo voy a poner TEC de Monterrey. Y aquí tenemos acceso al repositorio del TEC de Monterrey. Repositorio UNAM. Aquí tenemos acceso al repositorio de la UNAM. Repositorio Ibero. Y aquí tenemos acceso al repositorio de la Ibero. Úsalos. Ya sabes cómo encontrarlos en internet. Ahora está en tu parte de buscar. Si la información que te estoy aportando te está siendo de utilidad, por favor, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te pueda llegar la notificación cuando suba algún vídeo de cómo encontrar información de calidad en internet. Simplemente esta lista no estaría completa si no te doy estos tipos de recursos de tesis para encontrar información científica en internet. Porque son buenísimos. Aquí las personas como tú, como yo, que hacen una investigación para titularse, etc. Te hacen toda una recopilación de sus fuentes, de sus metodologías, de la forma en que investigaron. Esto te ayuda a ti a darte una idea de temas, de bibliografías. Muchas de estas tesis son de temas tan específicos que puede ser exactamente eso que tú estás investigando. ¿Cómo puedes encontrar tesis? Te dejo un otro videíto por aquí encima donde te explico cuáles son las que yo ocupo en mi día a día. Que son muy potentes para encontrar todo tipo desde licenciatura, maestría y doctorado que te van a hacer de suma utilidad. Vamos con el quinto y este quinto sí que es increíble porque se ha mantenido por mucho tiempo en el olvido. Pero por eso está abierto este canal para darle difusión y son las bibliotecas digitales o virtuales que tienen las universidades. Muchas veces estas universidades que hay en el país, que son públicas o incluso privadas, tienen bibliotecas digitales que puedes acceder completamente gratis y tienen una cantidad de recursos ingente, inmensa. Simplemente hay que meterse a cualquier buscador y poner biblioteca digital o virtual y pones el nombre de algunas. Por ejemplo aquí tengo biblioteca del tecnológico de Monterrey y tenemos su repositorio institucional. Te puedes meter a la biblioteca de la UNAM, a la biblioteca ANAWAC, a la biblioteca de LAWAM. Vete aquí a la tarjetita de aquí encima en donde te muestro los que yo utilizo en mi día a día. Pero es importante que tú sepas que estos son otros de los recursos muy importantes para encontrar información científica de calidad. Vamos con el sexto recurso y este sí que no te lo esperabas porque está muy escondido, muy pocas personas saben que existen y son los consejos de investigación en ciencia y tecnología de los diferentes países. Estos consejos lo que buscan es fomentar la investigación dentro de sus países y por ello hacen una recopilación enorme de recursos de información. El primero que tenemos aquí es el repositor, es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. ¿Y cómo sé que esto tiene recursos de información buenos? Pues te vas por aquí explorando un poquito. Esto es mucho de exploración, de ver qué es lo que tiene. Vamos a ver, dice Centros Públicos, Sistema Estadística, Difusión. Vamos a darle aquí donde dice Difusión de la Ciencia y Publicaciones. Aquí vas a encontrar, por ejemplo, este índice de revistas, vas a encontrar revistas indizadas de vistas de calidad, pero también tienes muchos otros como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación que es de Perú. Aquí puedes encontrar también un montón de recursos buenísimos que te van a ayudar. Tenemos el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Tenemos el Ministerio de Educación de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Gobierno de Chile. Así que te recomiendo encarecidamente que los busques. Tienes acceso completamente abierto si tienes internet, una computadora, no necesitas más. Llegamos al último, el último recurso. Las Bibliotecas Nacionales son otro recurso muy interesante por conocer, ya que estas Bibliotecas Nacionales generalmente tienen recursos de acceso completamente abierto. Busca Biblioteca Nacional México, Biblioteca Nacional Colombia, Biblioteca Nacional Perú, Biblioteca Nacional Brasil, Biblioteca Nacional Argentina, etc. Si quieres saber algunas de las principales bibliotecas que hay con muchos de estos recursos de forma completamente gratuita y abierta, vete al primer comentario donde te dejo enlace a otro video en donde explico estas bibliotecas y te muestro cuáles son las principales que yo conozco. Suscríbete al canal, dame un like, comparte este video, es muy importante, déjame un comentario. Muchas gracias por tu tiempo. Bye. ¡Gracias! Gracias.